Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si corresponde Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres Que tú me quieres a mí Aunque te digan Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti No te arrepientas La cría iré por ti Gracias.